Cerro de las Campanas, Querétaro, México Cerro de las Campanas Cerro de las Campanas Cerro de las Campanas Cerro de las Campanas y ¡Gracias! 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 Granja La Serpentina Querétaro, México Quiero que ustedes puedan comprar queso ¡Gracias! ¡Gracias! Porque quieren comprar queso Se pueden ir formando aquí De este lado La verdad que... ...cuál se quiere llevarlo Ya llegó la volanta ¿Por qué no metiste el carro por allá? No sabía que estaba en el carro Deja saludos a la pinche nada Gracias Hola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!